Los mogols se llegaron acá en la India desde el parte arriba del Afganistán y Babur, él era primer emperador, quien fundó la industria mogol en la India en el año 1526 Segundo emperador era Humayu y tercero era Akbar el Grande quien construyó fuerte Agra y Fateput Sikri, que vamos a ver y cuarto emperador era Jangir, él era hijo del emperador Akbar y quinto emperador, él era más famoso, se llamaba Shacham porque él era más famoso, porque él construyó Taj Mahal pero en la memoria de su esposa tercera, porque en la memoria de su esposa tercera, porque ella era más guapa que tú siempre ella vivía cerca con él, cuando él era ocupado en la guerra también y tercer emperador era Orangir, él era hijo del emperador Jangir Después de 6 emperadores de la dynastia mogol había otros emperadores, total eran 17 emperadores, pero todos no eran poderosos Sí, hasta las 6 eran poderosos Jahan, Jahan Jahan Ahora, les explico qué significa el nombre Shaha Jahan Shaha significa rey y Jahan significa mundo Mundo, rey del mundo rey del mundo rey del mundo rey del mundo y qué significa el nombre Mumtach ella pasó 18 años con él y siempre ella vivía cerca con él durante este año Mumtach dio 14 niños 18 años, 14 niños, siempre ella vivía cerca con él, por eso siempre ella era embarazada pero al dar a luz a su décimo cuarto niño, ella murió en el parte sur de la India, cuando él era ocupado en la guerra, ella también acompañaba con él pero antes de su muerte, ella pidió que emperado Shaha, él construira un edificio grande sobre su tumba y otra que él no va a casar otra vez porque tuvo 14 niños el 2 vamos a repartir los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.